Eléctate la banda, vamos a ir a la fiesta ahorita, aléctate, aléctense la banda, aléctense los instrumentos, vamos a un after, hoy, hoy se cancela la depra. ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba, fuiste importante pero ya pasó esa rachia. Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo. Ya no te quiero, mira qué pena, pero se acabó tu tiempo. Y ahora es momento que me empieces a extrañar. Toca ser libre y a lo que sigue, pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse, cancela la depra. Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre, no eras pa' tanto, ni me estoy muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y a lo que sigue, pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse, cancela la depra. Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos, cuando miren las fotos, que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Y que Dios me lo hacía como si Dios les trae a ti. ¡Hey, hey! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Alététate a la banda! Vamos, vamos a ir a la fiesta ahorita. ¡Alita! ¡Alita! ¡Fuey, fuey, fuey! ¡Fuey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Alétense a la banda! ¡Alétense a los instrumentos! ¡Vamos a un after! Hoy! ¡Visa hija! ¡La banda! ¡Hoy se cancela la depra! ¡Hoo! ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba Fuiste importante pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero, mira qué pena Pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento que me empieces a extrañar Toca ser libre y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Y tengan ganas de olvidar Se cancela la DP Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Y me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre De que se parezca a ti Y ahora es tu turno de sufrir 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 Toca ser libre y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Y tengan ganas de tomarse Se cancela la DP Tú jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre De que se parezca a ti Y ahora es tu turno de sufrir Así que de que se parezca a ti Y ahora es tu turno de sufrir y y y y y y aléctate la banda vamos a ir a la fiesta ahorita aléctate aléctense la banda aléctense los instrumentos vamos a un after hoy se cancela la depra la ay chiquitita ya no la quiero no me afectaste como esperaba fuiste importante pero ya pasó esa rachia ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo ya no te quiero mira que pena pero se acabó tu tiempo y ahora es momento que me empieces a extrañar toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar hoy hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse te cancela te cancela la depra tu jugaste a perderme y yo te dejé ganar toca ser libre toca ser libre no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno y ahora es tu turno de sufrir cuando miren las fotos que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mi toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti y la que sigue es tu turno por ti Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse cancela la depre Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre y no eras pa' tanto muriendo sin ti Hay mil opciones por mi esperando y ahora es tu turno de sufrir cuando mire las fotos Y ando feliz con otra va a dolerte estar sin mi Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti Vamos a ir a la fiesta ahorita Alétense la banda, alétense los instrumentos, vamos a un after Hoy se cancela la depre ¡Ay chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba Fuiste importante pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero, dirá que pena pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento que me empieces a extrañar Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse Se cancela la depre, tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mi Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Que Dios me libre de que se parezca a ti Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse Se cancela la depre, tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre y no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mi Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Jo 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 ¡Suscríbete al canal! Alétense la banda, alétense los instrumentos, vamos a un after, hoy, hoy se cancela la depre. ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba, fuiste importante pero ya pasó esa rachia. Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo. Ya no te quiero, mira qué pena, pero se acabó tu tiempo. Y ahora es momento que me empieces a extrañar. Toca ser libre y a lo que sigue, pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse. Cancela la depre, tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre, no eras pa' tanto, ni me estoy muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y a lo que sigue, pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse. Cancela la depre, tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre y no eras pa' tanto, muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame la banda, vamos a ir a la fiesta ahorita. Alita, alita, espérate, espérate. ¿Qué? Alétense la banda, alétense los instrumentos, vamos a un after. Hoy, hoy se cancela la depre. ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba Fuiste importante pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero, mira qué pena Pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento que me empieces a extrañar Toca ser libre y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Y tengan ganas de olvidarse Cancela la DP Tú jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Y ahora es tu turno de sufrir Toca ser libre y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Y tengan ganas de tomarse Cancela la DP Tú jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Jo 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 ¡Suscríbete al canal! Alétense la banda, alétense los instrumentos, vamos a un after, hoy, hoy se cancela la depra ¡Ay chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba Fuiste importante pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero, mira que pena pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento que me empieces a extrañar Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse Cancela la depra Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre y no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti Toca ser libre y la que sigue que Dios me quiere Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse cancela la depra Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre y no eras pa' tanto muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti Jo 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 Vamos a ir a la fiesta ahorita. Alétense la banda, alétense los instrumentos, vamos a un after, hoy se cancela la desprela. ¡Ay chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba. Fuiste importante pero ya pasó esa rachia. Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo. Ya no te quiero, mira qué pena, pero se acabó tu tiempo. Y ahora es momento que me empieces a extrañar. Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse. Cancela la despre, tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre, no eras pa' tanto, ni me estoy muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Y ahora es tu turno de sufrir. Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse. Cancela la despre, tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre, no eras pa' tanto, muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. ¡Suscríbete al canal! Aplausos ¡Ah! Aléctate la banda Vamos a ir a la fiesta ahorita Aléctate, espérate Aléctense la banda Aléctense los instrumentos Vamos a un after Hoy se cancela la depre ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste Como esperaba Fuiste importante Pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno Ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero Mira qué pena Pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento Que me empieces a extrañar Toca ser libre Toca ser libre Y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda Hoy va a haber peda Pa' los que quieran Y tengan ganas de olvidarse Y darse cancela la depre Tú jugaste a perderme Y yo te dejé Y yo te dejé ganar Que Dios me libre Y la que sigue Que Dios me libre De que se parezca a ti Música Tocas el libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse cancela la depre Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre y no eras pa' tanto muriendo sin ti Hay mil opciones por mí esperando y ahora es tu turno de sufrir cuando mire las fotos Que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti Alítate a la banda Vamos a ir a la fiesta ahorita Alítate, alítate, alítate Alítense la banda, alítense los instrumentos, vamos a un after Hoy se cancela la depre ¡Ay chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba Fuiste importante pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero Mira qué pena pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento que me empieces a extrañar Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse Cancela la depre Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Que Dios me libre de que se parezca a ti Toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse Cancela la depre Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre y no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Ailón, a比 untuk bercon Ailón, a比uch Ojiw S6 Ailón, a比 ang Zu��면, a比 a ang Dalen, a比we Ailón, a比 regarding niんと el de tu Ailón, a比n balance, a比 face Ailón, a比we enjoyburля 喜歡 o�offs Al turnedo me . ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba Fuiste importante pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero, mira qué pena Pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento que me empieces a extrañar Toca ser libre y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Y tengan ganas de olvidarse Cancela la DP Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre, no eras pa' tanto Y me estoy muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Y ahora es tu turno de sufrir Toca ser libre y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda pa' los que quieran Y tengan ganas de tomarse Cancela la DP Tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar Toca ser libre y no eras pa' tanto Muriendo sin ti Hay mil opciones por ti esperando Y ahora es tu turno de sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre y la que sigue Que Dios me libre de que se parezca a ti Y Ahora es tu turno de sufrir el 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 vamos a ir a la fiesta ahorita aléctes aléctese la banda aléctese los instrumentos vamos a un after hoy mis hijas la banda hoy se cancela la depra ay chiquitita ya no la quiero no me afectaste como esperaba fuiste importante pero ya pasó esa rachia ya estuvo bueno ya pasó el duelo es hora de que ya me levante del suelo ya no te quiero mira que pena pero se acabó tu tiempo y ahora es momento que me empieces a extrañar toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse cancela la depra tu jugaste a perderme y yo te dejé ganar toca ser libre no eras pa' tanto ni me estoy muriendo sin ti hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir cuando miren las fotos que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mi toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti que se parezca a ti toca ser libre toca ser libre y a lo que sigue pues ya te pude superar hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de tomarse cancela la depra tu jugaste a perderme y yo te dejé ganar toca ser libre y no eras pa' tanto muriendo sin ti hay mil opciones por mi esperando y ahora es tu turno de sufrir cuando miren las fotos que ando feliz con otra va a dolerte estar sin mi toca ser libre y la que sigue que Dios me libre de que se parezca a ti y la que sigue y la que sigue aléctete la banda vamos vamos a ir a la fiesta ahorita aléctase la banda aléctase los instrumentos hoy se cancelan la despre Ay, chiquitita Ya no la quiero No me afectaste Como esperaba Fuiste importante Pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno Ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero Mira qué pena Pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento Que me empieces a extrañar Toca ser libre Y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda Pa' los que quieran Y tengan ganas de olvidarse Cancela la DP Tú jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre No eras pa' tanto Ni me estoy muriendo Sin ti Hay mil opciones Porque esperando Y ahora es tu turno De sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre Y la que sigue Que Dios me libre De que se parezca a ti Y la que sigue Toca ser libre Y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda Pa' los que quieran Y tengan ganas de tomarse Cancela la DP Tú jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre No eras pa' tanto Muriendo sin ti Hay mil opciones Por mí esperando Y ahora es tu turno De sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre Y la que sigue Que Dios me libre De que se parezca a ti Jo 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 Vamos a ir a la fiesta ahorita. Alita, alita, fíjate, fíjate, alétense la banda, alétense los instrumentos, vamos a un after, hoy, hoy se cancela la depra. ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! No me afectaste como esperaba, fuiste importante, pero ya pasó esa rachia. Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo, es hora de que ya me levante del suelo. Ya no te quiero, mira qué pena, pero se acabó tu tiempo. Y ahora es momento que me empieces a extrañar. Toca ser libre y a lo que sigue, pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda pa' los que quieran y tengan ganas de olvidarse. Cancela la depra, tú jugaste a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre, no eras pa' tanto, ni me estoy muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos, que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Toca ser libre y a lo que sigue, pues ya te pude superar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!